En cualquier momento se puede desplomar, es un peligro para los transeúntes y ninguna autoridad hace nada, menos Hidrandina, empresa responsable del mantenimiento de estas estructuras de alumbrado público. Lo peor de todo es que los más expuestos son los niños. El poste se ubica a un costado del Colegio Divino Maestro de la Esperanza en la parte baja del distrito. Específicamente en la cuadra 2 del Girón Guadalupe Victoria, muy cerca de ahí también funciona un mercado. Hoy Noticias acudió a este lugar por el llamado desesperado de varios vecinos, quienes reportaron este hecho hace varias semanas y nadie les hace caso. Desde aquí se hace un llamado a la comuna distrital y a Hidrandina para que cumplan con su trabajo. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Noticias acudió a este lugar por el lado de los vecinos. No. 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 No.